tengo la tapa de este samsung galaxy note 5 pero cuando retiré la tapa era a pesar de que lo hice con todo el cuidado ahí ustedes pueden observar que se me rasguñó o se me peló un poquito lo que sería la pintura de la tapa observen por la mera orillita y como es una tapa de AT&T y no es lo mismo tener una original a que instalemos una genérica entonces vamos a solucionar esto es bien sencillo únicamente vamos a ir a una venta de cosas de cosméticos o una cosmetiquería y compramos aquí un esmalte para uñas en color blanco compramos el mejorcito que haya y vamos a solucionar este problemita aquí tenemos este inconveniente entonces vamos a pasarle por acá esmalte por la parte que dañamos pasamos esmalte así tiene que ser poquito no tiene que ser mucho es sólo para solucionar ese problemita que ocasionamos esto puede pasar con las tapas de las tapas delicadas de todas las no también de la serie y otros modelos de celulares pero lo importante es darle solución en este caso yo estoy haciendo esto porque quiero salvar la tapa 100% original no quiero poner una genérica entonces mejor le doy solución a esto vamos a ver ahí tapó un poquito con el esmalte de uñas no aplicar mucho poquito es nada más sólo para tapar el pequeño rasgo ahí está ahí ustedes pueden observar que ni siquiera se nota y ahí está de esa manera los soluciones ya pudieron observar la diferencia entonces hasta aquí voy a dejar este vídeo porque yo voy a seguir acá haciéndole su